hola muy buena gente cómo están mi nombre es producer 32 y en este caso les vengo a traer por fin llegado de hoy las barajas legendarias de yui esta edición nueva que ha salido recién a fecha 12 de noviembre de 2015 una edición muy esperada porque trae recopila los tres mazos que ha utilizado yu y yami yu y el espíritu y el cuerpo por así decir en toda la saga vale comenzando de lo que sería el reino de ciudad batallas pasando luego por battle city vale el torneo de caiba y luego finalizando con lo que sería el fin de lo que sería la saga inicial de yu y porque luego comenzaría yo yo gx entonces el tercer mazo correspondería a la batalla de estos dos para para ver quién ganaba contenido la caja tenemos en la baraja de exo de yugi la baraja ciudad batallas y la baraja de artilugios de yugi vale luego acá abajo que otra que más tenemos bueno tenemos por ejemplo si es que se enfoca a ver si tengo el autofocus no no lo tengo vale también incluye las tres cartas de los tesis egipcios en su versión ilegal es decir no pueden utilizarse para ningún duelo son más que nada para tenerlas de colección guardadas y luego tenemos tres cartas raras secretas nuevas que son tortuga electro magnética que es una carta que no se había impreso pero bueno hoy en día la podemos tener en formato físico renovación oscura e ilusión negra vale ilusión negra no la recuerdo y luego tenemos tres cartas históricas más más una carta ficha la carta ficha o carta token como se dice en inglés es esta de aquí en la que aparece yami yugi que también es una es una edición limitada vale y las tres cartas que aparecen ahí corresponden a lo que sería la saga del anime de duelo de monstruos en la que bueno para entrar al torneo y poder competir contra maximilian pegasus se requerían tener estas tres cartas vale y luego juntar estrellas mediante un guante pero bueno esto básicamente lo que tiene trae además el diseño del mago oscuro en en arcana vale que es una carta muy creo que va a ser una carta muy valorada si se conserva bien y y no reimprimen que por lo que tengo entendido no van a reimprimir más una vez que se acabe todo esto así que a tenerlo en cuenta vamos a lo que nos compete voy a ir abriendo y como veis este que lo quería mostrar primero es el sobre de expansión que me trajo bueno los cazadores de números que trajo que me bueno que me regaló creo que a buen orador me ha regalado la página de only cards y la verdad que se los agradezco muchísimo y en cuanto pueda bueno pues haré más vídeos en cuanto pueda comprar más material o si me quieren enviar yo encantado yo se lo muestro enseguida pero bueno esto lo voy a abrir luego vale que en realidad está abierto pero bueno lo ordené tal cual venía os voy a mostrar que tenemos aquí pues tenemos exodia el prohibido la primera baraja de yugi cuando peleó contra seto caiba que tuvo que rescatar a su abuelo y devolverlo de ciudad batallas la tortuga electromagnética que aparece ahí porque éstas en realidad vienen si logro sacarlos aquí vale baraja de ciudad batallas y la baraja que corresponde a la pelea entre yami yugi y yugi moto vale esto lo voy a poner acá de momento se ve un poco de instalado porque no tengo el autofocus que tenemos acá bueno acá tenemos lo que sería la tortuga electromagnética como veis ando perdido un poco con las versiones foil y ultra raras pero creo que se especifica en la caja que es ultra rara texto dorado y buena ilustración brillante máquina efecto abajo nos pone que también es una edición limitada vale entonces tenemos esto tenemos la renovación oscura la verdad que está muy bonito he hecho el el ilustración en su brillante una calidad muy buena de impresión también edición limitada como podéis ver aquí tenemos la ilusión aire luego aquí tenemos la ficha toque en la ficha que les acabo de decir una ficha muy bonita está para guardarla directamente y no he comprado pues bueno para guardar las cartas no la no no he comprado pero bueno ya mañana les pondré me pondré en ello esta carta puede ser utilizada como cualquier ficha y abajo te pone que esta carta no puede estar no puede estar en un deck vale son fichas tocan es decir cuando hay monstruo que generan otros monstruos y les agrega sus atributos utilizamos estas o en su defecto pedazos de papel o cartas volteadas boca abajo luego aquí tenemos el viaje al reino como podéis ver una de las cartas que mantiene un estilo mucho a lo que sería el anime hombre en el anime por lo menos era occidente la carta de la ilustración llegaba hasta arriba del todo y solamente se dejaba el espacio de abajo vacío o en su defecto si era una carta con efecto o un monstruo normal se ponía una descripción aquí vale pero bueno tenemos tanto esta tenemos como el reino de los duelistas con el mismo estilo gráfico de la serie vale abajo igual se pone esta carta no puede ser usada en un duelo y luego tenemos la gloria de la mano del rey esta carta era la que te daba el premio del dinero no por ganar el torneo sino justamente por haber quedado segundo o tercero mucho no me acuerdo esta es la carta que utilizo que le dio my valentana en joy wheeler justamente para que pueda este operar de la vista a su hermana que tenía una enfermedad y luego aquí tenemos a las tres bestias bestias en su versión original que las voy bajando ahí tenemos a slifer el dragón del cielo obelisco el atormentador y luego tenemos al dragón al lado de la que también están muy bonitas las cartas tienen una calidad impresionante me encanta slifer que por cierto aquí es slifer se hizo así porque era el nombre de uno de los el nombre de una de las personas encargadas que bueno que había fallecido y en honor a esa persona se le puso el nombre slifer pero realmente se llamó siris por lo menos en japón tenemos ediciones limitadas obviamente como son ediciones ediciones que no jugables no pone efectos ni nada molaría que más allá de la advertencia de que como pone aquí abajo esta carta no puede ser utilizada en duelos no sé si llega a apreciar bien no puede utilizar en duelos por lo menos que hubiesen dejado como decir el texto no texto de fui hubiera sido hubiera sido genial y bueno más allá de que denota no solamente que no tiene texto de efectos es que las partes traseras tienen sus colores respectivos vale tanto como sería belisco y como sería raro las cartas legales de los dioses egipcios más allá de tener su texto de efecto su parte trasera no cambia el color vale no lo cambia entonces es un método y aparte no mantienen la mayoría no mantienen los colores originales que sería amarillo azul y rojo sino que directamente si al ser monstruo de efecto mantienen su estilo anaranjado rojo anaranjado vale pero bueno cartas muy bonitas que también es para guardar para dejarlas me flipan las dioses egipcios son unas criaturas que me encantaron siempre vale ahí con sus descriptivos textos los espíritus cantan acerca de esta poder de una poderosa criatura que gobierna sobre todo lo que es místico muy bonita ya mismo hay que guardarla es una carta genial pero bueno los tres dioses egipcios las cartas que vinieron bueno como contenido extra a los tres de ex base que utilizó yui y ahora vamos a mostrarles un poquitito los tres los tres gustar los tres mazos perdón testek para que la tenga de 50 voy a apartar esto un poquito para el costado porque algo de impreso e imprimido esto por lo menos para que se note se nota bonito entonces aquí que tenemos bueno tenemos la carta de exodio el prohibido vale también todo en su versión brillante fue ultra rata mejor digamos la pierna derecha brazo derecho pierna izquierda y creo que me comí una parte que la habré dejado por ahí atrás de la primera vez que lo ve tenemos a curivo el cementerio de mamuts soldado gigante de piedra el duende místico que también era una de las primeras cartas y estas cartas varían muchísimo más que nada por su defensa en una época en la que los efectos no abundaban como abundan ahora hoy una carta de estas prácticamente para salvarte muy poco grifford vale monstruos normales más que nada los primeros mazos eran monstruos normales y era una lucha de poder en nivel de ataque y un poco de defensa básicamente y ayudarse con alguna de las otras cartas de equipo guerrero castor el diablillo salvaje dragón alado guardián de la fortaleza número 1 la tortuga catapulta tenemos al guardián celta la maldición del dragón con boca del cráneo en español aquí con boca del cráneo convocado pero con boca del cráneo era como se llamaba o se decía en su versión latinoamericana vale como estoy viviendo en España pues a veces se me confunde Gaia el caballero feroz ilustración original de la maga oscura aunque aquí se escribe como chica maga oscura la ilustración primera la oficial del mago oscuro aunque todas son oficiales pero bueno esta es la primera ilustración el mago oscuro de los primeros mazos de los primeros D que se compraban que eran las tres ediciones Zeto, Pegasus y Yugi la primera carta por ejemplo en Yugi era esta con esta ilustración pero en foil vale esto era brillante tengo una por ahí guardada pero bueno el arte original el primer arte no está mal está muy bien me gusta mucho luego tenemos el soldado del brillo negro exiliado del principio enviado del principio perdón es una carta que bueno están prohibidas muchas cartas de los que son los decks de ahora de estos que están aquí están prohibidas vale de los que les voy a mostrar más que nada porque son los decks originales del del personaje de Yugi del anime y obviamente como el juego va avanzando hay varias cartas están prohibidas o sea por lo menos esta está prohibida o sea las de las demás no están prohibidas por lo menos de esta pero esta sí vale un efecto muy power muy fácil de llamarla y bueno como el juego tiene que seguir evolucionando pues tienen que tienen que prohibirlas anularlas y quién sabe si en un futuro cuando haya carta más power por ahí esta ya no es no es tan determinante en un duelo ¿qué más tenemos? el soldado del brillo negro de la carta ritual para bueno poder llamar al soldado del brillo negro necesitamos la carta mágica aquí tenemos la otra parte que había perdido Exodia que era el brazo izquierdo monstruo fusión Gaia el campeón dragón primeras cartas fusión en las que solamente se especificaba exactamente qué tipo de 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 carta monstruo se utilizaban se necesitaban para poder fusionarlos junto con la carta de polimerización y como podéis ver tenemos a Gaia el guerrero el guerrero feroz que tenía 2300 de ataque y luego tenemos por aparte a la maldición del dragón que tiene 2000 de ataque de por sí si fusionados tienen 2600 pues bueno en ese momento por ahí te hacía un apaño pero la verdad que las primeras fusiones por lo menos no eran nada buenas exceptuando un dragón meteorito con dragón negro de ojos rojos que bueno era un 3500 ¿qué tenemos luego? cambio el ojo de la verdad sombreros mágicos carta muy utilizada por Yogi fuerza del espejo una carta que no puede faltar en ningún mazo el ritual del brillo negro para llamar al soldado del brillo negro polimerización makyu la niebla mística detonar multiplicar o bueno una carta que se utilizaba mucho para multiplicar a curivo tierra ardiente luna mística cuerno del unicornio flecha rompedora de hechizos recuperación del monstruo control cerebral otra carta prohibida caja mística espada de la luz reveladoras y monstruo renacido que en latinoamérica se le conoce como renace el monstruo esta carta también está prohibida porque ahora se utilizará monstruo reencarnado justamente porque bueno ya ya se encima con todos los efectos nuevos que tenemos podemos resucitarlos muy fácilmente eso es como cambio de corazón cambio de corazón o cambio de sentido o doble de fidelidad no sé cómo se llama aquí en España pero bueno cambio de corazón también en una carta que está prohibida porque dentro de todo su efecto de tomar el control directamente del monstruo del oponente como que ya no molaba pero bueno estas son estas son las primeras cartas del primer deck de Yugi voy a poner la cabeza de Exodia primero deck de Yugi cuando peleó contra Seto Kaiba y rescató bueno a su abuelo y luego el duelo en el reino de los duelistas segundo deck que tenemos aquí es justamente el de ciudad batalla que es el que peleó contra Seto Kaiba vale voy a adelantar un poquito porque tengo miedo que se me apague a ver bueno todavía llego se me apaga el móvil Valkyrie en el guerrero magno como carta cabecera vale luego tenemos escorta de la reina tenemos el escorta de la sota el archidemonio de Gilfrid Buster Plater fuerza del espejo en su versión foil espada de los reveladoras como ultra raras creo que ya son porque son dorados la chica más oscura la carta más esperada que es la del mago oscuro en su versión arcana vale esto correspondió a un momento de ciudad batallas en el que había un mago oscuro pero bueno cuando pilló contra arcana este se había creado su propio mago oscuro su propia variante y la verdad que nunca se había impreso por lo menos hasta lo que tengo 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 previsto que más tenemos quimera la bestia mística la bestia voladora mítica tragedia cuerda de alma destrucción en cadena espada de fuerza luminosa círculo hasta hechizos cilindro mágico otra carta que no debe faltar sombreros mágicos de nuevo multiplicar defusión para deshacer una fusión y volver a tener los dos bichos polimerización para unirlos recuperación del monstruo intercambio se recordarán lo de ciudad batallas yu y zeto destrucción de la carta olla de la codicia otra carta prohibida toma almas ectoplasmador hechizo doble movimiento de ondas de difusión de olas dimensión mágica para traerme a oscuro fórmula mágica para dar poder mil cuchillos para destruir monstruos del oponente cortina mágica oscura cartas muy utilizadas en el videojuego de de power of chaos monstruo renacido renace el monstruo kuribo gran escudo katna luego tenemos a gamma el magnético beta el guerrero magnético y alfa el guerrero magnético para formar a valquirion vale tenemos a gazera el rey de las vistas míticas y luego tenemos a bear format que es justamente para llamar a a quimera y la escolta del rey que se utilizaba mucho para poder traer a a los tres teniendo dos traía ese tercero y poder llamar a los dioses egipcios vale pues bueno esto es prácticamente lo que trae el deck de ciudad batallas de yugi vale muy bonito y ahora vamos por el otro por el tercero que nos queda encima me queda poca batería así que me voy a adelantar por ahí hago un doble video eh mago del caos negro tenemos el mago oscuro del caos no sé si esta es la versión eh oficial o es la versión oficial no la versión modificada o no o van a sacar una versión modificada en la que el efecto en la que se va a poder utilizar esta carta vale le van a rebajar un poco el nivel pero bueno tenemos el mago oscuro del caos luego tenemos monstruos de nivel por ejemplo el mago silencioso de nivel 8 la ilustración la segunda ilustración del mago oscuro una carta que me gusta mucho muchísimo que es cofre de oro sellado es una muy buena carta me encanta esta carta una de mis favoritas que tenemos aquí el paladino oscuro obviamente si recordarán el duelo de ciudad batallas pues esta carta la partida que demás tenemos restauración milagrosa el bastión de la fuerza móvil que es para cuando tenemos engranajes hacha destrozada círculo del mago fuerza del espejo gafas de marshmallow es muy gracia esta carta la tengo que leer mientras marshmallow esté en tu zona de monstruos tu oponente no puede seleccionar a ningún monstruo para ataques excepto marshmallow o sea te comes mil primera vez y luego no puedes atacar otro que sea marshmallow luego que tenemos emblema de destructor de dragones para atraer un buster blader el conjuro del difícil número 4 ritual de magia negra dedicación a través de la luz y oscuridad selecciono modo oscuro invoca de modo especial desde tu mano o deck o cementerio un mago oscuro del caos sea más fácil imposible magos unidos ataque mágico oscuro polimerización carta de la santidad espada de luz reveladoras monstruo renacido curivo marshmallow bloqueador mago blanco hábil mago oscuro hábil artilugio amarillo artilugio rojo artilugio verde que cada uno se llama a sí mismo escolta del rey escolta de la reina y escolta de la sota luego tenemos el difícil una carta muy buena para llamarla si queremos tener un ataque rápido buster blader la chica mago oscura en otra variante de ilustración luego tenemos al espadachín silencioso nivel 3 al espadachín número 5 y al level 7 aquí tenemos al mago silencioso nivel 4 y también tenemos a gandora el dragón de la destrucción una carta mitralizada cuando peleó contra bakura al espíritu maligno de bakura en la casi la recta final de la saga de yui antes de que empiece gx pero bueno esto fue básicamente los contenidos voy a mostrar lo que quería decir antes de que se me acabe el tiempo el sobre que agradezco de nuevo a unicars por haberme lo enviado la verdad me llegó una sorpresa y una grata sorpresa al ver este sobre espero que no haya sido por error sino que me lo hayan regalado los cazadores de números así que bueno ya está abierto porque les recuerdo que era un segundo vídeo pero bueno lo puse tal cual me vino para que vean las cartas que me han tocado me han tocado una carta muy antigua en su versión foil armadura insecto con cañón láser que es un whittle que es lo que se llamaba que lo usaba registro heráldico luego me ha atacado Tajo el señor del polvo de muy efecto luego me ha tocado el golem de la máscara azteca cronómalo y luego me ha tocado el número 15 marioneta trucada maledor gigante vale estas son las cartas que me ha tocado lo agradezco mucho a only cars la verdad que se han portado bastante bien conmigo si queréis enviarme más regalitos yo encantado encantado pero bueno esto fue básicamente todo lo que les puedo mostrar la verdad que estoy muy contento con esto con esta edición estoy teniendo cartas que no pude tener en su momento que no las podía comprar no llegaba nunca a las ediciones se agotaban muy rápido y bueno quieras o no hoy en día ya tengo varias que siempre quise tener otras que no sabía que existían y bueno que más que decir chicos muchísimas gracias por todo agradezco nuevo a only cars si queréis un nuevo video también donde puedo hablar un poco de un nuevo método de envío que va a haber para poder comprar los bundles como les decía yo los voy a mostrar ahí las cajas estas que vienen con consoles y expansiones al azar podemos les puedo comentar un poco la página con la que estuve hablando que se llama PICN es una página en la que venden material desde Estados Unidos y a través del nuevo sistema de compras de Ebay es posible hacer un envío a través de Estados Unidos y que nos llegue a nuestras manos obviamente tiene un recargo pero porque viene asegurado vale pero hay una manera hay una manera uno se puede armar un pack y ellos te lo envían sin ningún problema se garantiza el periodo de entrega muy rápido y a la vez nos puede salir más barato quieran o no porque aquí en España es mucho más caro todo este tipo de juegos y la verdad que merece la pena seguir apoyando esto más que nada porque eso es un vicio es un vicio es un mini vicio que uno tiene pero bueno chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo si tienen alguna duda de lo que sea me dicen yo lo que pueda les ayudo de a poco voy a tratar de bueno de comprar más material si me lo permite la economía voy a mostrarse si es posible en español y nada páginas como he dicho Only Cars si queréis comprar tenéis MTG Metropolis pero siempre los precios van variando ahí luego tenéis Carmaket que es una muy buena página también muy buena a tener en cuenta pero ya lo haré en otro vídeo en otro vídeo sobre estas páginas la Big N que acabo de decir y luego creo que no se me escapa ninguna más creo que no se me escapa ninguna más pero bueno yo las voy a mantener un poco al tanto la idea es eso pues listo chicos nada más que espero que les haya gustado soy Procer32 nada compartan el vídeo denle like y nada por lo menos apoyen porque la verdad que a mí me pone contento esto así que no mucho más nos vemos chicos muchas gracias por todo adiós chau